Hola ¿Está en el sitio? Muy bien Destinado, fundamentalmente, sí Destinado a ver el convenio Si le parece bien A un gobierno que me parece de primer interés Por tanto, María, muchísimas gracias Gracias Un momento oportuno es desarrollar una acción conjunta, una acción coordinada Para reducir esa accidentabilidad y mejorar los problemas en los municipios Este convenio de colaboración llega en un momento en el que Somos de Valencia es referente En cuanto a movilidad sostenible, es referente Fundamentalmente este convenio lo que trata es de mejorar De obligación por las dos partes para mejorar la información En los dos sentidos Por una parte, el Ayuntamiento tendrá que facilitar La Jefatura tendrá que facilitar al Ayuntamiento Los ficheros ¿Ficheros de qué? Pues el Registro General de Vehículos El Registro de Conductores Nos tiene que dejar entrar ahí Para comunicar datos del Registro de Vehículos Relativas a nuevas matriculaciones Canos de titularidad, etcétera Y nosotros, por nuestra parte, también comunicar al Registro de Conductores e Infractores Las sanciones firmes o graves Que se han producido en determinados conductores